Mi amor es tuyo Dios, sin condiciones acércame más a ti Eres irresistible, mi amor es tuyo Dios Sin condiciones acércame más a ti Eres irresistible, mi amor es tuyo Dios Sin condiciones acércame más a ti Eres irresistible, mi amor es tuyo Dios Sin condiciones acércame más a ti Eres irresistible, irresistible Irresistible, irresistible Es extravagante, no puedo comprender De qué forma es que tú me amas Inimaginable, solo el cielo sabe En qué forma es que tú me amas Es extravagante, no puedo comprender De qué forma es que tú me amas Inimaginable, solo el cielo sabe En qué forma es que tú nos amas Que tú nos amas En qué forma es que tú me amas En qué forma es que tú me amas En qué forma es que tú nos amas Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre Él. Al fin Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Seón, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retomó, la piedra equitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre Él, la gloria es, por siempre Él, salvada lo es. Por siempre Él, el Señor vivo está, vivo está. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. La guerra en el Seón, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retomó, 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 su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la tierra retomó, la tierra retomó, su amor perfecto siempre vencerá. La tierra retomó, la tierra retomó, su amor perfecto siempre vencerá. ¡Gloraré! ¡Por siempre! ¡Santado es! ¡Por siempre! ¡Es siempre! ¡Vivo estar! ¡Vivo estar! ¡Vivo estar! ¡Canto, aleluya! ¡El Cordero ya venció! ¡Canto, aleluya! ¡Canto, aleluya! ¡Canto, aleluya! ¡El Cordero ya venció! ¡Canto, aleluya! 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 ¡El Cordero ya venció! ¡Canto, aleluya! ¡Canto, aleluya! ¡Canto, aleluya! ¡El Cordero ya venció! ¡Canto, aleluya! ¡Canto, aleluya! ¡Canto, aleluya! ¡El Cordero ya venció! ¡Canto, aleluya! ¡Canto, aleluya! ¡Canto, aleluya! ¡Cantado! Por siempre el destino vivo está, vivo está, por siempre la gloria es, por siempre el salvador es, por siempre el destino vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. Por siempre el destino vivo está, vivo está, vivo está. Amén. 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 Y volví a nacer y tengo un nuevo hogar y tu sangre fluye en mí y antes de nacer tu amor me escogió y por mi nombre me llamó. Y volví a nacer y tengo un nuevo hogar y tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Y volví a nacer. No soy un esclavo del temor, soy un esclavo del temor. Y hoy puedo cantar que soy hijo de Dios. Abriste el mar, abriste el mar para que yo nos amara. Y me ganaste con tu amor, me rescataste y hoy puedo cantar. No soy un esclavo del temor. 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 Y me das libertad con una canción, con melodías de tu amor. Miras todo en mí y traes salvación y ya no hay en mí temor. Y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Música Música Abriste el mar para que yo cruzaré. Música 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 Te damos gracias Señor en esta hora. Música 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 somos cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo que la iglesia es aquella en la que está puesto el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en este momento la iglesia está unida y en esa unión es como el Señor nos quiere a cada uno de nosotros la iglesia no tiene barreras la iglesia no tiene fronteras la iglesia somos todos y cada uno de aquellos que creemos y profesamos el nombre de Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón así es que el día de hoy te damos gracias a ti Señor porque tú nos permites en esa unidad a pesar de la distancia, a pesar de los lugares estamos unidos en un solo clamor y en un solo sentir y te damos las gracias porque nos permites a través de estos medios electrónicos poder llegar a los lugares que tal vez en nuestra imaginación no lo habíamos podido llegar te damos las gracias en esta hora Señor porque has unido el corazón de tu iglesia porque has trastornado a cada uno de nosotros porque nos has movido a oración y el día de hoy el día de hoy toda la iglesia toda la iglesia, todo el país, toda la ciudad todos los países, todo el planeta está consternado y está movido sabemos que en el mundo en la tierra hay enfermedades sin embargo cuando una enfermedad como la que estamos padeciendo ahorita es capaz de detener países de detener trabajos de detener economías tantas condiciones no creo que sea un momento para pasarla por alto yo creo que Dios está hablando a cada uno de nosotros de diferente manera cada uno de la iglesia nos está hablando y nos está pidiendo que nos manifestemos que salgamos ahorita por las condiciones que tenemos no podemos salir a las calles hay muchas de las cosas que en la palabra de Dios se nos indicaron que no las podemos hacer por obvias razones de lo que es esta pandemia del COVID-19 sin embargo todos y cada uno de nosotros debemos considerar que estamos en un momento histórico para la iglesia de Dios sin duda alguna sin duda alguna todos vamos a salir sin duda alguna todos los que creemos en Cristo vamos a salir de esta pandemia pero si salimos de la misma manera en la que llegamos si seguimos con esa apatía si seguimos con tantas cosas que están sucediendo si salimos de esta pandemia sin arrepentimiento si salimos sin oración y sin valentía de nada ha servido lo que el Señor está haciendo nosotros como iglesia somos los encargados de mostrarnos al mundo y de mostrarles a ese Dios en el cual creemos y el cual profesamos tenemos que salir de una manera diferente a la que entramos no podemos quedarnos de la misma manera que como llegamos necesitamos como iglesia arrepentimiento necesitamos como iglesia más oración y necesitamos como iglesia valentía en esta hora cuando todo está detenido podríamos preguntarnos tal vez que está haciendo Dios para todos aquellos que decíamos es que no tengo tiempo para leer es que no tengo tiempo para orar es que no tengo tiempo ahorita tienes tiempo de sobra aquellos que decíamos es que no puedo dejar de trabajar es que no puedo dejar ahorita lo has dejado y créeme que estas situaciones no las podemos pasar por alto el Señor nos está hablando de una manera que solamente nosotros que creemos en Él y que abrimos nuestros oídos lo podemos escuchar y lo podemos entender y es el momento en el que más tenemos que trabajar como iglesia la iglesia no descansa la iglesia no está de vacaciones la iglesia no está encerrada gracias a todos estos medios electrónicos la iglesia está activa y está más viva que nunca la iglesia en este momento está en unidad y en oración como nunca antes lo había estado pero todo eso tiene que servirnos todo eso tiene que movernos para poder ser mejores siempre mejores para poder alimentarnos de su palabra para creerle a Él la palabra de Dios nos dice en Romanos 8 versículos 18 y 19 nos dice que pues considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera y en este momento mucha gente está en medio de la aflicción si no es por el temor de la enfermedad es por el temor de la economía si no es por el temor de la economía es por el temor de la provisión y aún dentro de la misma iglesia seguimos teniendo este mismo aflicción pero la palabra nos dice que esta aflicción que tenemos en este momento no es considerable que esta aflicción que tenemos en este momento va a ser pequeña considerada con la gloria del Señor que se va a mostrar cuando todo esto termine pero en el versículo 19 nos dice el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios y cuando dice la manifestación de los hijos de Dios no es que salgamos con pancartas no es que salgamos a hacer pintas no es que salgamos a hacer marchas porque en este momento no se puede como nos vamos a manifestar que somos hijos de Dios que creemos en el que creemos en su palabra que creemos en sus promesas la manera de poder manifestarnos es con esa firmeza en la fe con seguir creyendo en sus promesas con aferrarnos a el con aferrarnos a su palabra con decir si Señor tu dijiste que vas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos y yo lo creo y en este momento de aflicción el no se ha apartado de ti el no se ha apartado de mí él está aquí con nosotros pero también nos dice su palabra que nos han tomado para zarandearnos y en ese momento que está haciendo Dios cuando nosotros somos zarandeados que es lo que está haciendo Dios en el momento que nosotros estamos en medio de esta aflicción que es lo que está haciendo Dios Él está rogando para que tu fe y mi fe no falten para que tu fe y mi fe sean firmes para que tu fe y mi fe sean fuertes para que sean sólidas y veamos y demostremos que efectivamente está firme en la roca fuerte que es Él si nuestra fe está fincada en Dios nada nos puede mover si nuestra fe está firme en Dios nada nos puede tocar si nuestra fe está firme en Dios todas estas condiciones que están sucediendo van a pasar y tú y yo saldremos más que victoriosos pero que hacemos en medio de la aflicción que es lo que está haciendo la iglesia en medio de la aflicción un ejemplo muy claro de que es lo que tenemos que estar haciendo viene en el libro de los hechos todos conocemos ese pasaje en el libro de los hechos capítulo 16 cuando Pablo y Silas son apresados son detenidos son azotados y son metidos en la cárcel cuando están metidos en la cárcel están junto con los demás presos y al estar metidos en la cárcel no están en un lugar cómodo están en medio de la aflicción al igual que mucha gente están en medio de la aflicción pero ellos nos ponen el ejemplo de que es lo que debemos hacer que es lo que nos dice la palabra ahí en hechos capítulo 16 25 y 26 nos dice que en medio de su aflicción en medio de ese momento en el que ellos se encuentran imagínate imagínate después de haber sido detenidos por algo de haber sido azotados y metidos en la cárcel en medio de esa aflicción al igual que todos los demás ellos siguieron confiando en Dios ellos siguieron confiando en Jesucristo ellos siguieron confiando y nos dice la palabra que en medio de esa aflicción que en medio de ese dolor que en medio tal vez de esa soledad lo que ellos hicieron fue orar y cantar alabanzas tal y como lo estamos haciendo en este momento el Señor nos ha dado esa libertad a lo mejor nosotros podemos estar guardados podemos estar en nuestra en nuestra casita guardados algunos que tengan que salir a trabajar por otras condiciones pero la gran mayoría en este momento está guardada en sus domicilios está guardada en sus casitas pero la iglesia la iglesia en Jesucristo ha tenido libertad y esa libertad es la que nosotros tomamos y esa libertad es la que a nosotros nos hace que estemos el día de hoy aquí es la que nos hace que podamos proclamar su nombre y hablar de toda su grandeza en medio de esa aflicción y en medio de nuestra aflicción Pablo y Silas nos ponen el ejemplo lo que necesitamos hacer es orar y alabar a Dios y todos sabemos que es lo que sucede cuando oramos y alabamos a Dios cuando nosotros oramos y cuando alabamos a Dios sucede exactamente lo que pasó en ese momento cuando estaban Pablo y Silas presos alguien recuerda que sucedió la palabra nos dice que en medio de su aflicción cuando ellos empiezan a orar y cuando ellos empiezan a aclamar y a cantar alabanzas la tierra se sacudió y a lo mejor mucha gente en este momento que tiene aflicción allá afuera que tiene preocupaciones allá afuera ve que nosotros oramos y cantamos y alabamos al Señor y así como dice su palabra han de pensar que estamos locos tal vez para la gente es locura pero para nosotros es salvación y poder la tierra se sacude cuando tú y yo oramos cuando tú y yo cantamos alabanzas al Señor cuando tú y yo ponemos nuestro corazón a su servicio la tierra se sacude la tierra tiembla todas las cosas salen de su lugar y se descomponen y algo que nos dice muy importante su palabra es que en ese momento todas las ataduras se rompieron y todas las puertas de la cárcel se abrieron y eso es para lo que hemos sido llamados tú y yo si en este momento nosotros no oramos si no alabamos en este momento de aflicción estamos dejando pasar un momento grandioso para la iglesia de Dios estamos dejando pasar un momento histórico en el cual tú y yo podemos ser partícipes de darle libertad a los cautivos de romper ataduras de liberar a presos que están en medio de tantas y tantas cosas la manifestación de los hijos de Dios se va a llevar a cabo siempre y cuando nosotros cantemos alabanzas al Señor y oremos pidamos por su justicia y su misericordia más por su misericordia cuando Pablo y Silas estaban metidos en la cárcel y oraron y alabaron a Dios todas las puertas de la prisión se abrieron y eso y eso es lo que estamos llamados a ser iglesia de Dios el día de hoy a través de todos estos tiempos de oración y a través de las reuniones se ha dado un buen uso a estas maquinitas redes sociales facebook twitter en los cuales se ha dejado de lado el chisme se ha dejado de lado el estar hablando de la gente y se han utilizado todos estos medios para compartir la palabra de Dios para hacer cadenas de oración para hacer lugares de oración y el Señor se agrada a través de esos medios y a través de estos momentos la iglesia es la que está poniendo el ejemplo porque solamente la iglesia es la que va a sacar adelante de esta pandemia si nosotros creemos en Dios si nosotros le creemos a Él y proclamamos sus promesas y declaramos que nada nos va a tocar y que nosotros somos libres de toda acechanza que somos libres de toda pestilencia que somos libres de toda enfermedad Él es fiel y justo y escucha nuestras oraciones y escucha nuestras palabras y en esa medida de fe que nosotros ponemos y en esa medida de fe que nosotros profesamos en esa misma medida va a venir la salvación a su pueblo pero que necesitamos hacer iglesia necesitamos orar necesitamos adorar te repito vamos a salir de esto si vamos a salir pero si en este proceso no nos arrepentimos no oramos y no somos valientes de nada va a servir el salir y regresar a lo que éramos antes o a lo que hacíamos antes el Señor el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros como cabeza a cada uno de nosotros nos ha tomado para hacer esa puntalanza a cada uno de nosotros nos ha llamado para poder declarar y proclamar todas sus promesas y si el Señor te ha dicho que no temas que Él está contigo no temas Él está contigo lo importante que necesitamos hacer como iglesia en esta hora es arrepentirnos porque en muchas ocasiones a pesar de estar aquí y a pesar de decir que lo amamos y que lo seguimos anteponemos muchas cosas antes que a Él y yo no creo que el Señor si el Señor tiene el control de todas las cosas si el Señor es soberano si el Señor tiene el control de todo lo que está sucediendo porque nos permite estar en esta situación porque de la misma manera Él nos dice que es necesario que seamos sacudidos para poder quitar de nosotros todo aquello que es vano todo aquello que no sirve todo aquello que hemos antepuesto antes que a Él si bien es cierto en este momento están cerrados los templos también hay muchos templos que fueron cerrados que el mismo hombre levantó por ejemplo ese templo al cuerpo humano llamado gimnasio que no tenemos dos horas para leer la palabra de Dios pero si tenemos tres horas para ir al gimnasio y cuando estamos en el gimnasio muchas veces alguna gente lo hará por sanidad física pero muchos otros lo hacemos o lo hacen para mostrar lo que han construido ellos mismos en su cuerpo también están cerrados otros templos como son los templos al Dios vino llámense bares llámense antros llámense cantinas también también están cerrados otros templos al dinero otros templos a los casinos otros templos que el hombre ha creado y ha levantado y los ha antepuesto antes que Dios y el Señor no creo que haya detenido las condiciones actuales de trabajo de economía simplemente para ver que sucedía el Señor lo que está pidiendo es para ver como responde su iglesia y el día de hoy el llamado es precisamente para nosotros que somos su iglesia nosotros que profesamos el nombre de Cristo en nuestras vidas ese llamado ese sacudimiento es para cada uno de nosotros para podernos quitar eso que nos empaña delante de Él el Señor en su palabra nos dice en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y aquí quiero decirte que cuando menciona la palabra se humilla tal vez no es el concepto que nosotros manejamos de que no valemos nada porque mucha gente cuando dice la palabra humillación o humillarse piensa que es no valgo nada yo no soy nada no el humillarte es el despojarte del tuyo es el dejar de lado tu orgullo tu vanagloria tus posesiones tus logros tus éxitos tus títulos esos no sirven delante de Dios esos no valen delante de Dios es reconocerlo a Él como ese ser supremo y como ese ser grande y magnífico que es el que te ha dado todo absolutamente poder reconocer que sin Él no somos nada darle a Él la gloria y la honra de todo absolutamente lo que tenemos y lo que somos en este mundo nos dice que si se humilla el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y oran la oración es la llave para llegar a Dios la oración es la llave para llegar al corazón de Cristo para llegar al corazón de Dios es la única manera en la que nosotros podemos hablar con Él podemos pedirle a Él podemos hablarle podemos elogiarlo podemos alabarlo podemos magnificarlo la oración es lo único que Él nos dejó para poder entablar esa comunicación y esa comunión con Él a través de la oración entonces el Señor nos está diciendo quítate quítate tus títulos despojate de tus de tus riquezas despojate de todo lo que tú has logrado reconoce que yo soy Dios que yo soy tu Dios ora platica conmigo habla conmigo busca mi rostro y algo muy importante y se convierten de sus malos caminos y el convertirnos de nuestros malos caminos nos está hablando de un arrepentimiento genuino no nada más de un mal sabor de boca no nada más de un me dolió que te haya molestado pero sigo haciendo las cosas no nada más es un remordimiento que yo siento en mi corazón porque te lastimé porque te ofendí y te digo no lo vuelvo a hacer y en la siguiente ocasión lo vuelvo a hacer y cuantos de nosotros cuantos de nosotros hemos hecho promesas a Dios cuantos de nosotros les hemos dicho ahora si Señor a partir de este momento si tú me das si tú logras que yo si tú haces entonces yo haré entonces yo me congregaré entonces yo leeré y cuantos de nosotros hemos dejado de lado esas promesas el Señor nos está llamando en esta hora y nos está llamando a través de esta situación a un arrepentimiento genuino solamente a través de un arrepentimiento genuino es como vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto porque el arrepentimiento lo que requiere es un cambio de actitud no es un cambio de pensamiento es un cambio de actitud si tú quieres cambiar a una persona no lo hagas con palabras toca el corazón toca su manera de ser toca su manera de comportarse y a través de su actitud demostraremos el arrepentimiento genuino que tenemos porque porque hemos dejado de lado muchas cosas que el Señor nos ha mandado y no las hemos hecho o las hemos hecho ligeramente a nuestra manera las hemos hecho ligeramente a como nosotros pensamos las hemos hecho ligeramente a como a mí me conviene como a mí me acomoda pero el Señor Él nos ha dado las instrucciones precisas de cómo se tienen que hacer las cosas es a la manera de Él no es a mi manera el Señor nos llama a un arrepentimiento genuino de manera que cuando yo hago algo equivocado y digo me arrepiento no lo vuelvo a hacer realmente es no lo vuelvo a hacer no por miedo no por miedo a que me dejes de hablar no por miedo a que puedan suceder algunas cosas no por miedo a nada no es por el amor que le tenemos a Él es por el amor que nos mueve a no volver a lastimar por el amor que nos mueve a no volver a fallar por el amor que nos mueve a no volver a faltar y en ese arrepentimiento entonces yo cambio mi manera de ser cambio mi actitud y empiezo a ser una mejor persona tal vez mañana cometa otro error claro que sí somos humanos pero me vuelvo a arrepentir y vuelvo a cambiar mi manera de ser y en la medida que yo me voy arrepintiendo de todas mis fallas de todas mis faltas es como me estoy convirtiendo en una mejor persona como me estoy convirtiendo en una mejor iglesia como me estoy convirtiendo en algo más digno de ser llamado cristiano de ser llamado un hijo de Dios de manera que si nosotros le reconocemos a él que él es el único que merece la honra y que merece la gloria si nosotros oramos buscamos su rostro nos arrepentimos de una manera real y legítima entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y lo que más estamos pidiendo en este momento todas las congregaciones todos aquellos que nos unimos para orar es que esta tierra sea sanada que esta pestilencia que esta enfermedad sea quitada sea secada se acabe termine ya de pasar porque estas aflicciones que estamos pasando en este mundo son nada comparadas con la gloria que va a venir y esta gloria va a venir en la medida que nosotros como hijos de Dios nos manifestemos que nosotros como hijos de Dios oremos que nosotros como hijos de Dios nos humillemos delante de Él declaremos su nombre nos arrepintamos de todo corazón y entonces Él nos escuchará y sanará nuestra tierra yo no creo que esta situación sea para pasarla por alto necesitamos necesitamos estar atentos a lo que Él nos está indicando a lo que Él nos quiere yo te puedo preguntar cuando habías escuchado o cuando habías sabido que todas las iglesias se estuvieran uniendo para orar a una misma hora cuando se había dado que todas las iglesias y congregaciones se estén uniendo para orar y alabar a Dios este momento es el momento en que la iglesia de Cristo se tiene que manifestar a través de la oración a través de la fe a través de los cánticos de alabanza y adoración para nuestro Padre el día de hoy el día de hoy quiero quiero darte este mensaje estas palabras que vienen en Isaías en el capítulo cuarenta y uno estas palabras son para ti y para mí estas palabras las debemos de tener siempre en cuenta estas palabras las tenemos que atesorar en nuestro corazón y las tenemos que profesar y proclamar y creerlas porque a través de ella el Señor nos está hablando Isaías capítulo cuarenta y uno en su versículo nueve la palabra nos dice tú tú a quien tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te he desechado no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios yo te doy vigor si yo te ayudaré y siempre te sosteneré con la diestra de mi justicia yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas así es que el día de hoy querida iglesia ahí donde tú te encuentras esta palabra es para ti a ti que te han llamado al servicio de Dios a ti que te han traído de los confines de la tierra te dice no te sientas solo no te sientas apartado el Señor no te ha desechado Él te sigue tomando con su mano derecha Él te sigue levantando Él sigue siendo tu fuerza y tu vigor Él sigue siendo ese poderoso gigante que va delante de ti así es que no temas así es que no desmayes así es que sigamos profesando así es que sigamos orando que sigamos alabando que sigamos declarando su santo nombre y en la medida que nosotros oremos nos humillemos y seamos valientes al soportar estas condiciones y estas situaciones saldremos adelante el Señor es fiel y justo pero nosotros apelamos más a su misericordia a través de su misericordia Él traerá sanidad a su pueblo Él traerá sanidad a esta tierra Él nos escuchará y Él nos dará esa libertad así es que en donde quiera que tú te encuentres en este momento yo te invito yo te invito a que sigamos siendo valientes y creamos en esa palabra que Él nos ha dado Él no nos ha desechado a pesar de las condiciones y de lo que veamos Él sigue esperando a que todos nosotros nos convirtamos de todo corazón nos humillemos oremos cantemos cánticos de alabanza y adoración y entonces Él nos escuchará desde su morada y nos dará la sanidad en este momento en esta hora y como lo hemos estado haciendo en los últimos eventos nos vamos a disponer a tomar la cena del Señor a través de la cena del Señor es como nosotros renovamos ese pacto y reconocemos todos los beneficios que hemos obtenido a través de su muerte y de su resurrección a través de esta cena nosotros hacemos el recordatorio continuo de que Él ofreció su cuerpo y ofreció su sangre por todos y cada uno de nosotros y si Él ofreció su cuerpo y su sangre por cada uno de nosotros es porque valemos la pena así es que ahí donde tú te encuentres en esta hora nos disponemos a renovar ese pacto de seguir esperando en Él seguir declarando los beneficios de su carne y de su sangre seguir declarando que gracias a ello nosotros hemos obtenido la libertad y esa libertad no nada más es una libertad física una libertad espiritual es la libertad para en este momento en el lugar en el que nos encontremos podemos hablar de Él mucha gente no lo puede hacer pero nosotros si tenemos esa libertad en Él porque yo recibí de parte del Señor lo que también les he enseñado que el Señor la noche que fue entregado tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo tomen coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria de mí así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa la muerte del Señor están proclamando hasta que Él venga la podemos tomar vamos a tomar te damos gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros por tu bondad por tu misericordia te pedimos perdón Señor si como iglesia no nos hemos levantado y no hemos entendido el propósito que tienes para nosotros en este momento pero declaramos Señor que a partir de hoy y para siempre tomaremos el lugar que nos corresponde como iglesia y veremos veremos cuan grande cuan fuerte y cuan poderoso eres tú te damos muchas gracias en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén y amén como están que gusto de saludarles les enviamos un beso y un abrazo a ver ustedes envíenos un besito a nosotros por favor ahí desde casita un beso y un abrazo muchas gracias solo quiero recordarles quiero recordarles los anuncios algunos anuncios como hace un momento Benjamín lo comentaba la iglesia no está de vacaciones estamos haciendo nuestra labor así que tenemos tiempos de oración en casita ahí donde estás en un lugar muy cómodo tú escoge tu lugar en la sala en la cama donde tú quieras pero hazlo por favor tiempos de oración en casa todos los días de nueve a diez de la mañana y por la tarde noche todos los días esta congregación está orando a las ocho de la noche así que tenemos horarios de oración para que continuemos con esa comunión con Dios con Dios y entre nosotros también todos los días el pastor Mario les está enviando un mensaje a través de WhatsApp no necesitas responder recibelo que te sea de ánimo de bendición que te ayude durante el día también también el próximo miércoles si el Señor nos lo permite voy a dar la plática para damas a través de este medio lo vamos lo voy a dar a las diez de la mañana así que damitas apúrate tempranito por la mañana en lo que tengas que hacer y te pido de favor que te alistes para escuchar una porción de la escritura durante la mañana del miércoles a las diez de la mañana de acuerdo no se te olvida diez de la mañana nos vemos a través de este medio también quiero comentarles que si tienen si nosotros llegamos a tener alguna otra actividad o otro evento a través de este medio se los haremos se los haremos saber y si tienen como congregación alguna necesidad alguna pregunta necesitan algún consejo con todo gusto estamos para servirles a través de las llamadas telefónicas con toda confianza nos pueden llamar y nosotros les atenderemos si tienes alguna necesidad no dudes por favor en llamarnos estamos para atenderte con todo gusto así que cuantos están contentos porque de alguna manera están recibiendo la palabra de Dios en casita si a ver los contentos digan yo por favor aquí los escucho gracias gracias por su entusiasmo y su atención pues por el momento es todo que tengan una buena tarde que la estén pasando muy bien junto con sus familiares y sus seres queridos recuerden lo que no habían hecho durante mucho tiempo háganlo ahora quizá la lectura de un buen libro la lectura de la palabra aquellos que se habían atrasado con el taller de lectura es un buen tiempo también para ponerse al día tenemos muchas cosas que hacer realmente si tú decides que tengan un bonito día muchísimas gracias por su atención hasta luego chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.